Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar un caso muy particular acerca de un artículo publicado en una revista evidentemente de preahora donde hablan acerca de un brote de COVID-19 reportado en una ciudad ficticia y debido al consumo de la carne de un Pokémon Así es como lo oyen, un Pokémon ¡Acompáñenme! Bien, recientemente salió a la luz una noticia acerca de un artículo publicado en una revista aparentemente académica donde se menciona o evidencia que hay un rebrote de COVID-19 a causa del consumo de carne de un Pokémon Así es, así como lo oyen Pero todo parece indicar que es un afán por descubrir o desenmascarar a estas revistas depredadoras a través de un artículo falso, un artículo ficticio Vayamos a revisar el caso Esta es una infografía de Seed Academy donde viralizó, pues no, esta noticia me vea en el título Brote de COVID-19 en Ciudad Relieve vinculado al consumo de subos Vamos por partes ¿Qué pasó con esta noticia? ¿O cuál es lo importante? Aunque en esta infografía se resume Primero, tengamos en cuenta que muchas noticias o eventos recientes en relación con la coyuntura donde nos encontramos ha proliferado que explosión el crecimiento en publicación científica Todo el mundo quiere escribir sobre COVID-19 ya seas del área de salud o no Esto es preocupante porque si bien contribuye a conocer más sobre el tema sobre la pandemia también da pie a que se cometan ciertos vacíos o sesgos en cuanto a calidad de la publicación científica es decir, se podrían apresurar los procesos de revisión por pares que es lo que garantiza que una publicación científica finalmente es de calidad Entonces, hay esta lucha de las revistas entre publicar más rápido posible Cuidado Esto es una de las características que hablábamos en un otro video acerca de cómo se comportan las revistas depredadoras Ahí te dejo el enlace si quieres revisar acerca de este tema Bueno, por el otro lado además del tema del crecimiento de la producción científica que mencionamos El otro punto es que en este contexto también vemos mucha información falsa harta información no corroborada fake news, burlos están circulando no solamente en el ámbito social en el ámbito pues de redes sociales sino también en el ámbito académico y es pues como ha sido evidenciado a través de este caso donde este investigador él es taiwanés deja a relucir, saca a la luz esta preocupante situación donde las revistas depredadoras publican cualquier cosa evidentemente sin siquiera revisar nada vayamos al artículo en cuestión este es el artículo en cuestión veamos el título está claro es conciso revisemos estamos en la propia página de la revista aquí está el sitio de la revista tiene un nombre aparentemente decente pero inclusive tiene un DOI que está activo como habrán podido comprobar ahora mismo hay datos de los autores datos de abstract el contenido si vemos en la parte superior dice que es una revisión pequeña una revisión breve ok, bueno entonces es un artículo simple corto tiene sus figuras y todas las referencias correspondientes aparentemente esto está ok pero vayamos a revisar parte por parte primero los autores primero el primer autor ustedes saben pues que el primer autor generalmente es un investigador pues que tiene cierto el liderazgo que conduce a este equipo bueno, eso también es de interpretación distinta porque en cada área del conocimiento pues se trata el tema de las autoridades de manera muy particular recordemos un poco acerca de este anime muy conocido Pokémon seguramente muchos hemos escuchado y hemos crecido con con este anime japonés vamos para esto me voy a a apoyar en un fandom de Pokémon pues para recordarnos un poco de los personajes en primer lugar pues ahí tenemos a Ash Misty Brooke el equipo Rocket Rocket Jesse James acá está Jesse y ahora regresemos al artículo a los autores primero aparece Atsugi El que en realidad ¿no? que en realidad se refiere al profesor El ¿no? eh es una traducción en japonés Atsugi El y pues ahí está uno de los autores es un personaje de la serie del anime Pokémon el segundo Nasu o Nesu Joy que se refiere a alguien también de de Pokémon ¿no? y pues evidentemente en este caso se refiere a la enfermera Joy claro que Nesu es una pronunciación de Nars eh pero en japonés ¿no? el siguiente autor no es de Pokémon pero sí también es es muy muy conocido por Gregory House o más conocido como Doctor House ¿no? Gregory House eh o tenemos un tercer personaje o un autor más de este artículo que tampoco existe otro autor ficticio pues el único que existe como decía es este último pues que es el que está desenmascarando a estas a esta revista depredadora pero si hablamos a nivel de filiaciones de los autores vayamos a ver con quién nos vamos a encontrar por ejemplo el profesor él dice que pertenece a la universidad de New Bark pero pues también si recordamos un poco más de Pokémon claro que son contextos más actuales es una ciudad también ficticia que pertenece a la región de Yota bueno vamos a seguir revisando el primer caso no existe ni el autor ni la filiación o la institución de pertenencia de este autor la enfermera de Yota bueno recordaremos en la serie pues que la enfermera de Yota encontrábamos en cualquier ciudad en cualquier pueblo o en todos los pueblos solo que en cada pueblo estaba la prima de la otra enfermera aquí que nos dice que pertenece a el departamento de veterinaria o de virología veterinaria de la ciudad a relieve o el poquecentro de la ciudad a relieve bueno recordemos que ciudad a relieve pues es también una ciudad de Pokémon pero en este caso de la región de Kalos y si notamos el artículo pues se ha realizado o reporta no que hubo un brote no de COVID-19 por consumo de Subat no es decir alguien se comió un Subat y hubo un brote de COVID en esta ciudad relieve sigamos el Doctor House pertenece a un lugar no ficticio del mismo del mismo Doctor House que más vemos la fecha de recibido y publicado apenas cuatro días luego de recibido el artículo ya estaba publicado ojo con este corto tiempo de publicación pero otro detalle es que no aparece la revisión cuando ha sido revisado no lo dice bueno si vamos a revisar el contenido vamos a centrarnos por ejemplo en las citas entonces por eso nos vamos en las pues referencias para revisar o para notar que algo si algo no está bien vamos a varias referencias vamos a revisar de manera así rápida no más por ejemplo nuevamente sale Pokémon ¿no? arriba escribieron la enfermera Joy bueno el nombre de la enfermera Joy distinto pero aquí sigue siendo pues la enfermera Joy parece ¿no? pero y es un artículo publicado en The Lancet pues lo primero que haría un revisor o un editor pues es comprobar mínimamente estos datos ¿no? ¿cómo lo hacemos? bueno hay varias vías en realidad una de las vías sería comprobar la existencia de esta cita en cualquier fuente pública como por ejemplo Escolar Google que es la plataforma más grande y de acceso libre que se conoce de la literatura académica no necesariamente de calidad pero al menos comprobaríamos la existencia de este documento parece que este título ¿no? pues finalmente no existe o este artículo es ficticio nuevamente ahí está vean no existe este artículo otros dirán pero puede ser que es un artículo recientemente publicado uy bueno te doy el beneficio de la duda vamos a buscar en toda la web no necesariamente en Escolar Google y vean todo este resultado que aparece todo corresponde a este caso ¿no? escandaloso de el artículo que estamos revisando siguiente artículo siguiente artículo está con un enlace entonces esto parece que me está llevando a una editorial que sí es real o que sí existe de todas maneras vamos a comprobar vamos a ver vamos a pegar acá entre comillas para darle la comprobación y parece que sí en efecto este pertenece a una editorial incluso ha sido citado ya ojo pero que ya ha sido citado no quiere decir que que sea un artículo real ¿no? pero esta editorial sí es conocida OUP pertenece a la editorial de Oxford University Press es una editorial conocida y bueno sigamos entonces tenemos dos el primero sí no y el segundo sí existe el tercero me parece tampoco que no existe porque mira quienes escriben son Jesse y James el equipo Rocket es el que está escribiendo este artículo perdonen la risa pero miren el título prepárense para los problemas acordarán que ese es el la frase ¿no? del equipo Rocket cada vez que aparecía en cámaras para robarse a a Pikachu ¿no? bueno vayamos a ver este segundo caso vayamos a ver este segundo caso este artículo prepararse para los problemas evidentemente también es ficticio en efecto y si hicimos una búsqueda en todo el internet nuevamente corresponde a este caso de la revista depredadora cuarto tiene un enlace puede ser que exista y inclusive abajo está vinculado ok entonces vamos cuatro con eso me da luces de que al menos para despistar lo que hizo Maitan es incluir artículos existentes o sea realmente que si son reales y artículos que pues no pero miren este detalle del artículo cuatro se refiere justamente a un artículo donde discuten acerca de las publicaciones depredadoras o en español también le conocen como editoriales o revistas expurias ¿no? aquí en este artículo publicado en una revista que está indizada en este caso es PubMed en realidad vamos a revisar PubMed ¿no? está en PubMed podríamos colegir entonces que los que tienen enlaces vinculados corresponden a artículos que si existen está el séptimo por ejemplo corresponde a la editorial Wiley bajamos más PubMed el 13 Wiley y así están dándole un mensaje subliminal en el mismo artículo que por si se les ocurría revisarlo tengan una sospecha de que es ficticio pero y aún así de esta revista o esta editorial se dio la idea siquiera de que estaban siendo expuestos o timados ¿no? el sexto artículo citado que se refiere a un Pokémon ¿no? un Nidoran que si quisiéramos acordarnos había pues dos Nidoran ¿no? Nidoran macho y Nidoran hembra uno de los pocos Pokémon que tenían distinción de género porque normalmente los Pokémon no tienen distinción de género y los que así tenían se diferenciaban pues en ciertas características físicas como el color hay más artículos aquí donde nuevamente escribe Jesse James Joy Askepchu mira Askepchu con el profesor Oak ay por Dios son autores también de una referencia de este artículo bueno aquí supongo que hace referencia a Harry Potter claro y bueno sigamos ¿a quién más conocemos? Winnie the Pooh Winnie the Pooh también ha sido autor aquí Leonardo Da Vinci ok hay muchas series aquí que aparece Bob Esponja puede ser y bueno bueno amigos eso ha sido todo por hoy gracias si se han quedado hasta este momento si tienen algún tema del cual quieran que converse próximamente pues comenten incluyan en los comentarios y nos vemos en una en una siguiente edición cuídense nos vemos